En esta mañana de hoy es una mañana de muchísimas noticias, de muchísimos encuentros, de muchas palabras para de forma coral entre todos y todas poder presentar estas grandes fiestas de julio. Y vamos a hacer en primer lugar a descubrir el cartel anunciador de la fiesta. Los carteles saben que siempre son algo muy polémico de las grandes fiestas de julio. En la etapa de estas grandes fiestas, especialmente en las últimas décadas, ha sido fruto de concurso, otras veces de elecciones particulares, otras en las que a lo mejor solo hay presencia de una de las imágenes, en otras ninguna, en otras que tiene que atender a determinada acción de las grandes fiestas de julio. A lo largo de la historia ha habido muchas interpretaciones para anunciarlas. Y este año, desde hace ya algunos, creo que especialmente cuatro, estamos utilizando las grandes fiestas de julio para homenajear a alguien que lo ha dado todo por estas grandes fiestas de julio. Y este año anunciábamos en estos días que el homenaje es hacia José Pérez Martín. Alguno no lo conocerá porque en el puerto somos y estamos muy acostumbrados a poner nombres o apodos y probablemente si digo Pepe, el de Larcón, es mucho más reconocido. Una persona, trabajador municipal, pero que dejaba la parte más paisajística de su trabajo y que hacer diario para diseñar y esbocetar grandes carteles de las fiestas de julio. Pero no fue lo único que hizo para la fiesta. Fue diseñador de candidatas a reina, fue escenógrafo de nuestro parque San Francisco. Creo recordar que más de 20 escenarios pintó en el parque, pero también fue alfombrista de nuestras alfombras de Corpus. Fue tantos y tantas y tantas cosas que nos parecía que este año, en estas grandes fiestas de julio, el homenaje fuera para Pepe. Preparando el homenaje en casa de su hijo, Pepe falleció hace ya 20 años y este reconocimiento nunca es tarde, ¿no? Para poder reconocer toda su labor. Encontramos algo y por lo tanto desde el área de fiesta y a nivel institucional empezamos a pensar que lo mejor, el mejor homenaje que podía tener Pepe era no hacer un concurso de cartel, no hacer nada nuevo y utilizar un dibujo, un boceto, probablemente sin acabar, pero que va a ser el cartel de las grandes fiestas de julio para reconocer todo lo que hizo por esta fiesta. El cartel que va a anunciar las grandes fiestas de julio. Para el que le pido un fuerte aplauso porque evidentemente es un dibujo, como decía, vamos a enseñar eso también a los compañeros, un dibujo de la ciudad y como ven pues a modo de boceto que está sin acabar. Y ya en los interiores presumiremos de otros dibujos que también hizo Pepe, especialmente sobre el gran poder y la Virgen del Carmen y otros tantos dibujos que también ilustró. Presentado el cartel toca hablar de la programación. A partir de este viernes tendrán una página web totalmente actualizada de las grandes fiestas de julio donde van a poder ver con exactitud toda la programación. Y hoy vamos a anunciar algunas, vamos a incluso a propiciar o a eliminar ciertas incertidumbres que cada vez que damos dos pasos por la calle pues nos preguntan dónde va a ser el baile de magos, dónde va a ser la sardinada, si vamos a cambiar de procesión, los recorridos de las procesiones, si vamos a hacer. Pero especialmente antes de meternos a esa presentación vamos ahora a darle la palabra a los representantes de los ejércitos de aire y de tierra que están aquí por una sencilla razón. Porque lo que va a ser una realidad después de, datada la última visita de Duque en el puerto desde el año 2019, es que después de 15 años recuperamos el festival de aeromodelismo. Muchísimas gracias por permitirnos, por permitir al ejército del aire y del espacio y en su nombre al mando aéreo de Canarias la participación en este evento tan importante, tan interesante y además que se ha hecho esperar tanto, porque como bien decíamos antes han pasado muchos, muchos años desde que se hizo la última vez este festival de aeromodelismo y de aeronáutica y estamos encantados de poder participar. En el mismo momento que el alcalde nos propuso esta idea, el ejército del aire, en este caso el mando aéreo de Canarias, aceptamos la invitación y para el día 28, que es el día del cierre, tenemos previsto una serie de actividades, vamos a decir así, tanto exposición estática como exposición dinámica. Vamos a empezar por la dinámica primero, que será, todavía los horarios evidentemente no están cerrados, pero en orden más o menos cronológico será el simulacro de un rescate de un náufrago en el puerto y un helicóptero Super Puma del 82 Grupo del Servicio de Búsqueda de Rescate va a realizar ese rescate del náufrago o del supuesto náufrago delante de todos ustedes para que puedan presenciarlo. A continuación, después de eso, habrá un sobrevuelo de un avión F-18 de la base aérea de Gando, en las Palmas de Gran Canaria. Y por último, esperamos cerrar el día 28 todos los eventos con la participación de un concierto de la unidad de música del mando aéreo de Canarias. Al mismo tiempo, en paralelo, habrá una exposición estática. Vamos a traer desde Las Palmas un simulador de F-18 que yo espero que haga las delicias de los jóvenes y no tan jóvenes. Lo digo por experiencia porque lo hemos llevado en otros eventos, en otros acontecimientos, en otras islas y la verdad es que se forman unas colas muy interesantes, muy impresionantes de niños y jóvenes que les encanta subirse al simulador. Tengo que decir que el simulador estará disponible también el día 27. O sea, que tanto el día 27 como el 28 el simulador estará disponible en las carpas que al efecto nos preste el Ayuntamiento. Y quiero que eso es todo. Con eso esperamos poder cumplir adecuadamente y dignamente este requerimiento del alcalde y del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y que por supuesto que todos los ciudadanos puedan disfrutar lo máximo posible de nuestras actividades. Muchas gracias. Es un honor y un placer participar en este evento que recuperamos pues ya en la anterior etapa participábamos casi asiduamente y queremos volver a retomar otra vez esta actividad que repito para nosotros siempre es un privilegio. Bueno pues vamos a colaborar con nuestros compañeros del ejército del aire en este festival aéreo. Si es posible participaremos en la exhibición estática y haremos una exhibición aérea con un simulacro de desembarco con tropas de infantería que desplegarán y tomarán un simulacro de posición mientras los helicópteros armados protegen la zona para luego después rápidamente volver a extraer a esa sección de infantería. Y eso es todo. Siempre a su servicio y es un honor estar aquí con ustedes. También es habitual tener un pregonero o una pregonera en las grandes fiestas de julio que en los últimos años pues ha ido cambiando de estilo. Este año desde la propia concejalía y en el ámbito más institucional quisimos pensar de como las fiestas tenían bastante identidad recuperábamos espacio, recuperábamos el festival. En esa posibilidad ¿por qué no recuperar el espíritu de un grupo, de una parranda de nuestra ciudad que ya no está con nosotros pero que sigue teniendo su alma representada en alguno de sus componentes? Y por lo tanto ese primer acto de pregón y de presentación de las candidatas en la mañana de hoy podemos ya anunciar que estará a cargo de la parranda portuense. Será en este caso Carmelo, para nosotros en el puerto Carmelo del Cachimporro que aquí todos tenemos apodos. Va a encargarse de volver a unir voces que en su momento pues desplegaban en esos discos que tenemos y en esas grabaciones que tanto saben a la esencia del puerto que tanto hablan de la veneración, al gran poder, a la Virgen del Carmen pero también a los marineros, a Santelmo, a los espacios, a los valores más patrimoniales e identitarios de nuestra ciudad. Así que Carmelo está también preparando ese pregón que supongo que aparte de hablar cantarán también porque hacer pregonero a la parranda portuense no se entendería si no suena por ahí ninguna guitarra o algún timple. Así que no se lo pierdan y con el anuncio de este pregón le doy la palabra ahora a Roberto Medina para que pueda exponer parte del programa de las Grandes Fiestas. Comenzamos precisamente hablando un poco de la programación con este acto inaugural que tendrá lugar al día 4 de julio con los pregoneros que acaba de anunciar el alcalde. Es un orgullo para nosotros que una seña y identidad como es la parranda portuense pregone nuestras fiestas y a esto se sumarán 16 candidatas que van a estar aspirando al título de Reina de las Grandes Fiestas de Julio con sus respectivos diseñadores a los que agradezco enormemente el trabajo para poder hacer una realidad, una gran gala que tendrá lugar también más adelante en la aduana. Luego el día 5, el viernes 5, va a tener lugar del 5 al 7 aquí justo al lado en la Plaza Reyes Católico la Feria Insular de Artesanía la cuarta muestra de Feria Insular de Artesanía y también desde el área de comercio comenzará el día 5 lo que es la Ruta Marinera en la que participarán, por ahora hay más de 33 restaurantes apuntados o sea que seguramente llegaremos a una cuarentena o 50 comercios para poder degustar los sabores del puerto y esos sabores marineros y también el concurso de escaparates que tendrá lugar también durante estas grandes fiestas para realzar aún más la identidad de nuestro municipio durante las fiestas. Ese mismo día por la noche tendrá lugar la Cata de Vino la segunda edición en el Muelle Pesquero donde tendremos también un concierto folclórico a cargo de la agrupación folclórica noresteguiense el grupo Santa Cruz y el grupo folclórico de los Doni y también tendremos otras actuaciones musicales hasta las 2 de la mañana para disfrutar de este evento. Luego el sábado 6 de julio por la mañana tendremos los actos deportivos del Club Deportivo Puerto de la Cruz lo que es la entrega floral y el partido de veterano y también la lucha canaria del torneo de las grandes fiestas del Carmen así se llama y por la tarde el Tenerife Urban que es un festival deportivo que tendrá lugar en Martianes a las 5 de la tarde. Entraríamos ya directamente al miércoles 10 de julio donde por la mañana tendremos por la tarde tendremos el taller de ornamentación floral al que agradecemos a Teresa la hija de Maritere que vuelve una vez más a colaborar con esta tradición de las grandes fiestas de julio con ese taller de ornamentación floral al que será por inscripción previa y anunciaremos a través de las redes sociales esa inscripción y por la tarde también tendremos Zumba a cargo de Yurena Hernández y la conferencia de historia local que hace el Instituto de Estudios Hispánicos en nuestro salón de plenos a las 8 de la noche. Luego ese mismo día ese día 10 tendrá lugar el acto de homenaje a don Pepe a José Pérez Martín que es nuestro homenajeado en el que en la batería de Santa Bárbara en el muelle tendrá lugar este acto para homenajear a una de las figuras más relevantes y que ha dejado más legado en la concejalía de fiestas de este municipio y al que el Puerto de la Cruz creo que merece un verdadero reconocimiento. Al día siguiente el jueves 11 va a tener lugar el día grande para las candidatas de las grandes fiestas de julio la gala que tendrá la dirección de Amarca para poder hacer de este evento un evento que sea inolvidable y que bueno que se nos quede guardado en las retinas como saben la gala de Puerto de la Cruz la belleza de Puerto de la Cruz siempre es exportada a todo el mundo y esperemos que puedan disfrutar de ella y podemos anunciar creo alcalde ¿no? el artista lo anunciamos al final lo anuncia la compañera Itaiza perfecto el viernes 12 tendrá lugar por la mañana la inauguración de la maqueta de exposición de barcos mirando al mar en la plaza del charco y por la tarde tendrá lugar la cabalgata anunciadora de las grandes fiestas de julio y la quema del Aragán otra tradición que hemos recuperado desde hace dos años en el municipio y al finalizar tendrá lugar una noche DJ una fiesta joven para que todo el mundo pueda disfrutar hasta las dos de la mañana en la plaza del charco el día 13 es el día del baile de mago de nuestra cena canaria que va a tener lugar en un emblema del puerto como es la batería de Santa Bárbara la cena canaria cerrada con acceso con la indumentaria tradicional típica y luego el baile tendrá lugar en la plaza del charco hasta las seis de la mañana el domingo 14 de julio por la tarde tendremos actuaciones infantiles en la plaza consejil y ya saltaríamos directamente al lunes 15 que es el día de la sardinada y podemos anunciar que la sardinada vuelve a este emblema de Puerto de la Cruz como es San Telmo justamente donde nos encontramos será uno de los escenarios principales y añadiremos otro escenario en la plaza en Reyes Católicos para que la gente más joven también con una fiesta de DJ pueda estar disgregada un poco porque como saben la afluencia de público acá es mayor y queremos que toda esta avenida esté completa de alegría vendrá la maquinaria como siempre es un clásico de nuestra sardinada y tendremos música para disfrutar previamente a uno de los días también más esperados que es el 16 con la embarcación de la Virgen del Carmen y toda la mañana con la infinidad de actividades que se organizan como son el torneo Open Virgen del Carmen y el resto de actividades que se desarrollarán en resumen tendremos también rutas turísticas para que los turistas que están durante este mes de julio puedan descubrir la identidad de Puerto de la Cruz el día 9 el día 17 y el día 24 rutas históricas para descubrir las tradiciones de las grandes fistas de julio y también de nuestro patrimonio artístico del municipio y bueno me quedan un montón de cosas pero para resumir la gincana de Virgen del Carmen el día 20 por la mañana que el carabin y la hermandad del gran poder es el que más gran poder de Dios no vienen del Carmen ay perdón es el que más gran poder de Dios pues perdón me equivoqué además estaba nombrando justamente a la hermandad es una tradición ya clásica y al día siguiente el domingo tendrá lugar la embarcación chica con la confradía de pescadores como protagonista y la fiesta de la bicicleta quedan muchos actos pero para no seguir nombrando uno y uno les emplazo a este viernes estará publicada en las redes sociales de las Grandes Fiestas de Julio y en la página web oficial grandesfiestas.es toda la programación y la semana que viene ya estará físicamente el programa de fiestas para que lo puedan retirar en el ayuntamiento yo sin más solo agradecer a las hermandades a los diseñadores a todos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a todos los que hacen posible que estas Grandes Fiestas de Julio sea una realidad porque al final la Concejalía de Fiestas sin todos estos protagonistas no podría ser estas Grandes Fiestas porque las Grandes Fiestas las hace el pueblo y su gente muchas gracias efectivamente el programa de actos de la Hermandad del Gran Poder de Dios empieza con su triduo los días 7, 8 y 9 de julio domingo lunes y martes el día el día 9 se hará la imposición de insignias a los nuevos hermanos con el lanzamiento de las 21 salvas que es tradición al finalizar la Eucaristía y luego ya pasamos como dice el alcalde al día 14 domingo grande en honor al Gran Poder con las tradicionales ruedas de fuego y cascadas por el recorrido que es tradición que se le ofrezca y donde hay una gran cantidad de hermanos que acudirán como es previsible y de votos y luego ya pasamos al lunes día grande también de las fiestas días de acción de gracias donde tendremos la presencia un año más de la banda del regimiento y de todas las autoridades civiles y militares que han querido estar como reconocimiento a la imagen que es señera que es identidad de este puerto como es la imagen del Gran Poder de Dios en nuestro programa de actos de culto aparte de incluir bueno eso ya son actos lúdicos caritativos el día 20 la jinjana de juegos tradicionales que organiza el caravani y en la que colaboramos la asociación corazón y vida de hecho se les ofrecerá como es habitual un donativo y nosotros bueno hacemos actos de presencia realmente no somos quienes lo organizamos pero agradecemos desde luego la iniciativa un año más y en este año en el programa de actos de culto que todavía están imprenta y por eso no he podido ofrecerles una imagen queremos hacer de nuevo una pequeña semblanza de personajes importantísimos personas importantísimas en la hermandad en este caso el año pasado lo hicimos con su camarera de honor y este año lo haremos a alguien que con que diga su nombre no hará falta ni que mencione su apellido este año mi particular homenaje por el vínculo que ustedes verán cuando lo lean si quieren hacerlo es a Lolina entonces es un programa en el que hemos puesto mucho corazón y estoy segura que lo pondrán también quienes vayan a nuestros actos de culto como al resto de actos de la fiesta nada antes de nada quería aprovechar la oportunidad antes de entrar de lleno en lo que son las fiestas para para informar de dos actos muy importantes para nosotros muy importantes y pienso que para el pueblo también se trata del jueves 27 es decir pasado mañana como todos sabemos la imagen de la Virgen del Carmen no está en su lugar no está en su retablo porque ha estado en proceso de restauración y quiero informarles que pasado mañana jueves 27 a las 8 de la tarde en la parroquia nuestra señora la Peña de Francia pues será la presentación de la talla de la Virgen del Carmen un acto que contará con la presencia de su restaurador don Silvano Acosta Jordán y de la doctora de historia del arte doña Clementina doña Clementina Calero Ruiz informarles que no va a ser un acto solamente para la cofradía sino va a ser un acto público es decir cualquier persona que quiera acercarse a la parroquia y que pueda apreciar el trabajo maravilloso que ha realizado Silvano y aprecien como ha quedado la talla de la Virgen que ha quedado realmente esplendorosa y preciosa dos días después el sábado 29 será la presentación de los actos de culto de la Virgen del Carmen y tenemos también la presentación del cartel que va a ser este año especial es una sorpresa ya que la imagen cumple 70 años desde la llegada de desde 1954 pues está cumpliendo este año 70 años la talla nada y entrando de lleno en las fiestas pues nada el día 6 primera misa del mes en honor a la Virgen del Carmen que este año hemos tenido desde la cofradía un gesto con Santelmo va a haber un acto especial que ahora adelantará nuestro compañero Santi y luego ya los tres días de triduo de la Virgen del Carmen serán jueves 18 viernes 19 y el sábado 20 que concluirá con la ceremonia a las 7 de la tarde donde se impondrán a los nuevos cofrades pues el Santísimo Escapulario y luego pues terminada la ceremonia pues saldrá en procesión por las calles del puerto y nada dejar de postre como no podría ser de otra manera pues el día grande que llamamos nosotros que es el día de la embarcación martes 16 día grande para la Virgen del Carmen para Santelmo como no también para el Gran Poder son fiestas de los tres y nada invitarles a todos que disfruten de ese día que disfruten en familia que lo pasen bien y que todo sea pues pasión y alegría ese día y que todos disfruten desde la hermandad de Santelmo pues venimos con un poquito más de ilusión más ganas si aún cabe que el año pasado y esa ilusión viene avalada viene acompañada también pues por todo el trabajo todas las actividades que hemos tenido durante el año 2023-2024 que van a tener su reflejo principalmente el día 6 de julio que es el día en el que celebraremos el traslado en procesión de la imagen de Santelmo desde la ermita de Santelmo hasta nuestra parroquia de la señora la Peña de Francia en este día se van a ver algunos reflejos de este trabajo que hemos llevado a cabo durante este último año pero no puedo saltarme los agradecimientos a la venerable cofradía de nuestra señora del Carmen porque sin esos gestos sin ese apoyo esa ayuda constante durante este año el trabajo que hemos intentado llevar a cabo no tendría esos reflejos que va a tener que va a tener en estas grandes fiestas de julio los más evidentes quizás sean pues el cambio de fecha va a ser un sábado por la tarde a las cinco y media la misa no va a ser antes de la procesión sino a posteriori donde aprovecharemos pues para hacer imposición de las medallas a los nuevos hermanos y hermanas de la hermandad y bueno en cambio que vamos a tener este año el más visible también pues quizás sea el cambio de la indumentaria hemos incluido un uniforme para los cargadores y las cargadoras con el objetivo de que esas prendas sean más cómodas para el momento del embarque y especialmente para ir en línea también con los cargadores de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen también aprovecho para anunciarles que vamos a presentar también el día 6 justo antes de la procesión presentaremos una donación de pequeñas obras de artesanía donadas por Linda McPherson Quintero que van a representar los charquitos de San Telmo que tenemos ahora a nuestras espaldas que una vez dieron de comer a nuestros antes y hoy en día pues permiten tener recuerdos entrañables a la infancia y también a los no tan pequeños como nosotros esos charquitos de San Telmo como decía los presentaremos el día 6 los compartiremos con ustedes al igual que compartiremos la procesión con la guanchería quien nos acompañará amenizará la procesión con sus pitos tambores y con su baile con la intención de recuperar todas esas acciones esos pequeños gestos que se tenían anteriormente en la procesión de San Telmo mirando siempre hacia atrás con mucho respeto y con muchas ganas y mucha ilusión por seguir hacia adelante o sea que sin más termino como siempre con un enorme agradecimiento a todas las personas que están detrás de las hermandades también a la comunidad alemana a la comunidad hindú presente en nuestro municipio que nos han ido apoyando con mucho cariño para que sigamos protegiendo las tradiciones que este barrio San Telmero encuadra así que sin más muchísimas gracias y les esperamos en las grandes fiestas de julio muchas gracias alcalde por hacer visible la presencia de la policía local aquí pero me parece justo reconocer en primer lugar que cuando el alcalde me encomendó la misión de rescatar parte de su idea del festival de aeromodelismo y aeronáutica de nuestra ciudad durante todo este proceso es justo reconocer que no hubiera sido posible sin la grata participación y disposición del ejército del aire y del espacio y del ejército de tierra donde realmente me he sentido bastante muy bien acogido y con una predisposición máxima lo cual para mí me enorgullece porque viene a resaltar los valores que en su momento se iniciaron con este festival que era la excelsa unión que existía entre el puerto de la cruz y ese festival que se convertía y que de este año va a ser así espero que sea así en el cierre de las fiestas de julio normalmente en el domingo siguiente a todas las celebraciones era una fecha que estaba marcada en el calendario sin tener día pero ya sabíamos que el domingo siguiente a que acabaran las fiestas cerraba el festival todo lo que es el evento de esta gran ciudad decía que para mí me fue un honor el que confiar al alcalde en mí para intentar rescatar en la medida de lo posible con mis modestos conocimientos y la experiencia de los años el tema de este festival y por eso me parecía justo reconocerlo aquí ante sus representantes porque me he sentido muy cómodo dentro de esta labor que modestamente tengo unos conocimientos muy limitados en cuanto al tema de la seguridad alcalde efectivamente yo concibo desde la jefatura que dirijo concibo las funciones de la policía local como unas funciones en segundo plano donde estamos pergueñando y planificando todo lo que pueda o se pueda prever que suceda en las fiestas y en los grandes eventos nuestra misión es estar en ese segundo plano no ser visible en la programación prever todo lo que podamos prever lo imprevisible como es lógico no lo podemos hacer pero también tenemos que estar en esa tesitura e intentar tener activados los planes en ese sentido también tengo que dar las gracias a Policía Nacional y a Guardia Civil porque también participan en el festival y se han unido pero decía que nuestra función es estar en ese segundo plano para cuando se celebre el evento estar en el primer plano que es estar presente con los ciudadanos para que vean como garantizamos sus derechos y las libertades para celebrar los eventos con mayor seguridad es evidente no lo digo yo eso es una estadística que se nombra desde el Ministerio del Interior la seguridad tan grande que hay en este municipio uno de los mejores de España en ese sentido y no me gusta sacar pecho con esto es una cuestión que es evidente sabe que hemos celebrado hace muy poco la fiesta de San Juan donde se concitan más de 15.000 personas en unas playas donde no hubo ningún incidente digno de resaltar y esto es una cuestión que muy pocas veces se ve y nos congratulamos todos desde la policía en primer lugar pero también desde los ciudadanos porque me comentó mucha gente que se sintieron acogidos al venir aquí de ver la educación la cortesía con que los ciudadanos portuenses acogían a todo el mundo con lo cual nuestro modesto granito de arena en cuanto a la seguridad y que las fiestas sean lo mejor posible muchas gracias la firma marca en este caso será la encargada de la dirección artística de las grandes fiestas de julio en un homenaje al mar a ese mar que baña toda la zona costera de nuestro puerto de la cruz decirles que el primer acto que tendremos lugar y que disfrutaremos sería la gala inaugural el próximo jueves 4 de julio en en playa de martianes que será la presentación oficial de nuestras 16 candidatas además podremos disfrutar de la parranda portuense de ese grupo conocido por todos y tan añorado y con el que disfrutaremos muchísimo además también el día 10 el jueves el miércoles 10 de julio perdón tendrá lugar un homenaje como bien ha dicho el señor alcalde a Pepe Alarcón además podremos disfrutar de un homenaje con mucho sabor a mar como bien hemos dicho creemos que sean unas galas muy identitarias del puerto de la cruz unas galas en las que disfrutemos del sentir portuense el 11 de julio será la gran gala de las fiestas de julio una gala en la que podremos disfrutar con nuestras candidatas con nuestros diseñadores y todas esas casas comerciales que han hecho posible que podamos celebrar esta gran gala una gala en la que podremos contar con un artista conocido compositor cantante y primer finalista del Benidorm Fest como es San Pedro un artista canario que canta maravillosa bien y con el que disfrutaremos muchísimo una gala participativa emocionante ilusionante porque lo que queremos es que todos podemos disfrutar porque las galas como bien ha dicho el concejal Roberto es unas galas que las hacen los portuenses por eso todos nos tenemos que sentir reflejados con esta gala que más decirles que lo que queremos es que disfruten muchísimo y que todos somos los que hacemos realmente las galas de Puerto de la Cruz las galas con el sentir portuense una vez más gracias pero es verdad que para terminar no podemos acabar sin resaltar la participación de estas grandes fiestas de julio no tendríamos hora ni tiempo en el día ni minutos para estar dando las gracias porque van a haber un programa donde hay actos solidarios y gracias también a Cruz Roja que se ha hecho su propia programación de las grandes fiestas de julio como bien se apuntaban al Club Caravana y Chinén y esa gincama del gran poder de Dios ese día que además tiene la oportunidad de prestar ayuda a otra asociación a otra entidad social como es Corazón y Vida también al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias con su habitual programación cultural pero que en el caso de la fiesta de julio bajo la dirección de Eduardo Salva es capaz de hacer esa conferencia de historia local que todos los años aportan luz y aportan identidad a nuestra ciudad y por lo tanto cada vez le dan más valor todo su trabajo e investigación histórica también a la asociación de vecinos La Peñita que colabora con esa otra oportunidad que tenemos de seguir disfrutando de nuestro legado en la Plaza del Charco también a la banda de música que ya es habitual que acompañe a nuestras imágenes pero que también está durante muchísimo tiempo preparando su gran concierto de la fiesta de julio al festival de jazz Canarias y más que forma parte de esta programación también que nos va a traer la mejor música durante tres días a otras exposiciones artísticas que tenemos en el Lido de San Telmo a otra entidad como el Burger Fest en otra oportunidad en la avenida van a coger tres días llenos de food track de música y de fiesta me decía precisamente antes nuestro general de verdad las fiestas son todo un mes me decía porque de serio no las fiestas empiezan desde ya desde esta presentación pero hay muchos meses atrás de preparación para llegar hasta aquí y terminamos de verdad con esas gracias en mayúscula a todos los protagonistas a las hermandades aquí presentes a toda la representación en esta recuperación del festival de aeromodelismo y aeronáutica que este año por ser de forma tan especial ha tenido un protagonismo en esta presentación a esa dirección artística a nuestra policía local también en colaboración con el cuerpo de voluntarios y la protección civil del municipio a todos los que no están también a la cofradía de pescadores que también en ese reparto de amor se ha ido sumando a esa embarcación chiquita que tiene toda una programación que empieza desde por la mañana hasta por la tarde con un montón de actividades y de también un aspecto solidario para ayudar a los demás permítanme decirles que estas grandes fiestas de julio son grandes de verdad son en mayúscula por la pasión y el amor que le tenemos al gran poder de Dios a la Virgen del Carmen y a San Telmo pero especialmente por el amor que le tenemos a esta ciudad a nuestro puerto de la Cruz y hacer valer su identidad como un valor diferencial durante todo este mes de julio así que a todos y a todas muchísimas gracias chiquita